RULI Balón para Raúl Navas Mete la pelota central de la Real Buscando la dejada De Zuhrutuza El control de Xavi Prieto Llega Odriozola En el lateral del área central Odriozola, balón, segundo palo William José remata, gol, 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 gol. ¡Gol! Empata la Real Sociedad. Marca William José el abrazo del delantero brasileño en el banquillo. Llegó Álvaro Driozola rompiendo por la derecha. Siempre un puñal en lateral. Donostiarra centra, remata William José. Y el golpeo en Barragán que le hace las cosas más difíciles al portero. Marca la Real. Trece de partido en Anoeta. Real Sociedad uno, Betis uno. Sí, justamente anteriormente, lo comentaba. Las ayudas son muy importantes en la subida de los laterales. La Real Sociedad por ahí genera muchísimo.